Todo lo que quiero es tocar corazones al ritmo del blues Todo lo que quiero es tocar corazones al ritmo del blues Desde Trelewó en el profundo sur, en el base inferior del río Chubut Todo lo que quiero es tocar corazones al ritmo del blues Tengo estas viejas cucharas que no las puedo parar Tengo estas viejas cucharas que solo quieren saltar Desde Trelewó en el profundo sur, en el base inferior del río Chubut Todo lo que quiero es tocar corazones al ritmo del blues guitar solo guitar solo Todo lo que quiero es tocar corazones al ritmo del blues Todo lo que quiero es tocar corazones al ritmo del blues Desde Trelewó en el profundo sur, en el base inferior del río Chubut Todo lo que quiero es tocar corazones al ritmo del blues Tengo esta viejas cucharas que solo quiere cantar Tengo esta vieja guitarra que solo quiere cantar Desde Trelewó en el profundo sur, en el base inferior del río Chubut Todo lo que quiero es tocar corazones al ritmo del blues Tengo esta vieja guitarra que solo quiere cantar Tengo esta vieja cucharas 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 que solo quiere cantar Es tocar corazones al ritmo del blues, corazones al ritmo del blues, corazones al ritmo del blues. Hay un lugar en la ciudad donde la gente siempre va, es un hotel histórico del sur, un universo de cristal detrás de la barra hay, en el salón cada mesa es un mundo. Cuando cruzar sus puertas es entrar en la historia de la ciudad y sus días de gloria, hay un lugar en Releuchubú, ese lugar es el Touring Club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!